Para iniciar el video debemos tener en cuenta que la reconstrucción de la vida ha sido cuestionada y presentada como especulación por muchos, pero como apuntan Benton y Harper desde 2009, su consideración cuidadosa avanza hipótesis comprobables y científicamente importantes que representan un intento por entender el mundo. Estos autores añaden que la paleontología consiste en probar hipótesis, no limitándose a sí misma a las certezas absolutas. La visión sobre la vida pasada ha cambiado y aunque los fósiles en la era medieval eran considerados mágicos y místicos, observaciones en los siglos XVI y XVII mostraron que en realidad representan restos de plantas y animales. Así, en los 1800 los científicos aceptaron la idea de la extinción, en 1830 aceptaron que la Tierra era mucho más antigua y en 1840 dividieron el tiempo profundo proponiendo el registro estratigráfico. En ese tiempo se estableció la dirección en la que la historia de la vida debía ser entendida. Para 1860 ya había una explicación de la vida basada en evolución. La investigación paleontológica incluye, entre otros retos, encontrar nuevas formas de vida, el uso de métodos cuantitativos para contestar preguntas relacionadas con la vida pasada y su historia e ir así construyendo el árbol de la vida. El valor clave de la paleontología es mostrar la historia de la vida en el tiempo profundo. Si los fósiles hubieran estado escondidos a nuestro conocimiento, la evidencia directa de la vida pasada sería una incógnita. En contraste, su entendimiento explica nuestro origen, reseña mundos distintos, señala la importancia de los cambios climáticos para la evolución de la biodiversidad y hace evidente el proceso de adaptación conservado en las rocas que guardan evidencia del tiempo y la evolución. Cuando hablamos de paleontología, hablamos de la historia de la vida y de la tierra y entonces incursionamos al origen del planeta y al desarrollo de la vida que contiene. Nos introducimos en el cómo se fueron acoplando los procesos geológicos, biológicos y atmosféricos para generar una historia que de manera natural se ha guardado en las rocas y por ello la podemos descubrir si sabemos leerla. Es una historia que podemos comprender al dialogar con los fósiles que son la evidencia directa de vida pasada y si conversamos con las rocas que los contienen pues representan el ambiente en el que vivieron. El origen fue distinto y el ambiente era diferente. Entender y comparar esos momentos explica cómo se formaron las rocas, la atmósfera, el agua y la misma vida que requiere que entendamos cómo hoy interactúan la roca, la vida y la atmósfera. En otras palabras, cómo se integraron en un sistema los procesos geológicos, químicos y atmosféricos que en conjunto generan la vida de la que nosotros formamos parte. La pregunta de cuál o cómo fue el origen de la tierra y la vida ha acompañado al hombre desde siempre, sobre todo porque en repetidas ocasiones ha encontrado evidencias de animales gigantescos, a veces llamados monstruos, pero que representan organismos que no conocíamos y explicamos de distintas formas. Estos fósiles son comunes en las rocas más recientes que afloran en muchas localidades en terrenos de cultivo, alrededor de los lagos o en general en ambientes recientes. Entender esto permite hacer reconstrucciones como esta de Panotla, en Tlaxcala, que representa la vida hace 15 millones de años y en donde se ve una selva que hoy ya no crece en esos lugares, pero también hay elefantes que también desaparecieron de México. Sólo el registro fósil permite demostrar que Tlaxcala y por lo tanto México era distinto hace 15 millones de años, y esto es sólo un pequeño ejemplo de los cambios que ha sufrido México a través de la historia geológica. Los fósiles en las culturas prehispánicas aparecen en textos místicos y religiosos, sin incorporarlos del todo a la cultura. Sin embargo, se encuentran dientes de tiburón como carcarodón megalodón en santuarios olmecas. Placas con peces han sido recobradas en distintas pirámides de la región de Palenque, como lo muestra el doctor Jesús Ortega. Los grandes proboscirios de la Cuenca del Valle de México sirven de base a una leyenda de gigantes, los quinametzín en el país de Lanagua, como nos lo narra Maldonado Cordel en 1948. Estos mismos proboscirios son hoy estudiados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, aunque desde entonces los fósiles se han incorporado al conocimiento de la sociedad, no se ha entendido bien el mensaje que manda la reconstrucción de la historia de la vida a través del tiempo geológico y, desafortunadamente, el mal uso de los recursos naturales pone en riesgo que la historia que se cuenta y se graba en las rocas convierta al hombre en un gran ausente. Con la llegada de los españoles a México comienza la documentación sistemática de los fósiles en el país e inicia la exploración por metales preciosos y la cartografía de la nueva España. Esto duró aproximadamente 200 años y seguramente produjo hallazgos paleontológicos accidentales, aunque no existe información sobre estos registros. Uno de los primeros trabajos que documentan claramente a los fósiles de México es el de José Acosta, quien en 1590 reporta la presencia de grandes animales no encontrados en Europa, pero comunes en América, de acuerdo a lo que narra Meléndez, en 1977. Tiempo después, en 1788, José Longinos Martínez Garrido, miembro de la Real Expedición Botánica México-Guatemala, registró la presencia de grandes mamíferos depositados en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, de acuerdo a un documento anónimo publicado en la Gaceta de México. Pocos años después, apareció en esa misma Gaceta un reporte anónimo sobre la presencia de un elefante fósil en la ciudad de Aguascalientes, también un dato proporcionado por Maldonado Córdel en 1948. Curiosamente, durante este tiempo son animales vertebrados los que se reportan, y solo tiempo después comienzan a añadirse a la lista animales invertebrados como caracoles y ostras, pero tampoco se mencionan a las plantas. Es con el transcurrir del tiempo y el mayor número de recolectas que la amplia diversidad pasada empieza a registrar interesantes historias de la vida pasada en México. Hoy, por ejemplo, a través de la acumulación de trabajos, hacemos reconstrucciones como la que ahora vemos y representa a la zona carbonífera de Coahuila, hace 70 millones de años. En ese tiempo existieron dinosaurios y plantas que hoy ya no conviven con nosotros y crecieron en ambientes que son muy distintos a los que hoy encontramos en la zona carbonífera. El mar llegaba hasta esta parte central de Coahuila. Había pantanos y grandes ríos. En el mar los invertebrados formaban barreras a recifales y aún había aromas y colores que antes no existían. Al ir entendiendo esto, se compara la vida pasada con la actual y se plantean alternativas para explicar la forma en que se generó la biodiversidad que hoy defendemos y protegemos. El siglo XIX fue testigo de un aumento significativo en la cantidad de estudios sobre fósiles mexicanos. Sin embargo, esto tuvo que esperar a que se establecieran las condiciones políticas correctas tras la guerra de independencia en México. En la etapa inicial, la paleontología fue hecha en su mayoría por investigadores extranjeros. Así, en 1839 los belgas Pierre Nitz y Henry Galiote reportan equinodermos de San Juan Raya en Tehuacán, Puebla. Describe moluscos y foraminíferos de Jalapa, Veracruz. Otro de los primeros trabajos paleontológicos fue el realizado por Hermann von Mayer, un paleontólogo alemán que reporta proboscirios pleistocénicos en los estados de Michoacán y México, de acuerdo a lo que comenta Maldonado Cordel. Como mencionamos, es la acumulación de los trabajos, lo que nos permite hacer reconstrucciones como la que ahora vemos, que representa una comunidad de hace aproximadamente 49 y 50 millones de años en la región de Mina, en Nuevo León. En ella tenemos evidencia de la presencia de lo que se ha interpretado como una selva baja, la primera que se conoce en México después de que fue dominado por comunidades tropicales húmedas. Es también de esta localidad donde se ha podido sugerir que en ese tiempo ya existía estacionalidad marcada, al menos en esta parte norte de México. Como en Coahuila, la reconstrucción contrasta la situación de la zona relativamente seca que caracteriza a Mina, Nuevo León, el día de hoy, con la presencia de esta selva baja. Lo mismo sucede si pensamos en la segunda reconstrucción que representa el Cretácico Inferior Medio de Chiapas, en donde el mar llega a establecerse en las cercanías de Tuxtla Gutierrez. La vegetación es aparentemente dominada por coníferas extintas, que hoy son mucho más comunes en Asia, y tanto plantas como peces parecen tener más relación con organismos que crecieron hacia la zona de Asia en aquel tiempo. Terminamos este primer capítulo sobre la paleontología de México, mostrando cómo es la acumulación del conocimiento la que nos permite avanzar en nuestras propuestas sobre la vida pasada. Seguramente en la segunda parte nos acercaremos más a la paleontología moderna de México, que no sólo habla de la vida pasada, sino que se entremezcla con otras áreas de la biología como pueden ser la sistemática, la filogenia, la fisiología, la biogeografía, y aún con el cambio global y la sustentabilidad entre muchas áreas del saber, haciendo cada vez más rica y entretenida la comprensión de la vida pasada. ¡Suscríbete al canal!